Le va muy bien en las encuestas a Bullrich y parece que va a tener una fabulosa elección. En Provincia de Buenos Aires, que es un distrito complicadísimo para todo lo que no sea peronismo, Sergio. Sí, creo que primero la atomización de la oposición, por eso es importante concentrar el voto en esta elección. La atomización de la oposición juega un papel. También es cierto que uno, por ahí ahora lo veo a Esteban en esta nota, ¿no? Pero lo cierto es que cuando uno prende la tele, prende la radio, si no está muy metido en la cosa política, tiende a pensar que la candidata es Vidal, ¿no? Sí, claro, absolutamente. Porque están todos escondidos a entrar en la oposición de Vidal, ¿no? Es buena la gestión de Vidal en Provincia, los números que te aportan. Yo ahí tengo una mirada, subió la inseguridad, estoy muy preocupado con ese tema. Y además lo digo, subió 5 puntos en los últimos 2 años. Y ahí lo digo con el respeto y la autoridad, lo digo con humildad, ¿eh? La autoridad de haber bajado 80% del delito en Tigre y en San Fernando. En los dos lugares hicimos lo mismo y tuvimos el mismo resultado, bajamos 80% del delito. Yo por eso ahí le digo a la gente, o la invito a la gente, a que nos acompañe a obligar en el Congreso y en la legislatura bonaerense a que en todos lados podamos hacer lo mismo que hicimos en Tigre y San Fernando. Ahora, más allá de eso, hay una situación que sí me preocupa, que tiene que ver con que estamos llegando, el gerundio, ¿no? Que pareciera generalizado, pero que después termina siendo focalizado. Y yo veo el hospital de Pacheco, que es provincial, ¿no? Que depende del gobierno de la provincia. El hospital de Pacheco en Tigre lo veo porque lo vivo. Yo vivo en el Gran Buenos Aires y la verdad es que no ha cambiado mucho respecto de lo que era la gestión de Scioli. Por ahí Scioli lo que hacía era como si, Scioli hacía como si gobernaba y en eso son un poquito más prudentes, ¿no? También debo confesarte que lo que dejó Scioli en la provincia va a llevar 25 años recuperarlo. Fue una catástrofe porque el único ministerio que funcionaba bien en la gobernación de Scioli era el de la propaganda. Después el resto era un desastre. Un desastre. Y te lo digo habiendo desde el 2011 planteado la pelea, nosotros en el 2011 quisimos ir a la paso contra Scioli y no nos dejaron. En el 2013 enfrentamos a Scioli. Bueno, finalmente nos tuvimos que ir del partido para enfrentarlo. Y en el 2015 confrontamos electoralmente porque, y no es una valoración personal, ¿eh? Yo en lo personal te diría que es un tipo que tiene un trato mucho más cordial y respetuoso que la gran mayoría de la dirigencia política con todos. Pero desde el punto de vista de la gestión no hubo compromiso con los problemas de la gente. Yo veo hoy como se avanzó en la Ruta 8, una obra que está financiada y planificada hace 5 años. Sí. Y que en 8 meses la liquidaron cuando en realidad hace 5 años. Entonces lo que digo es, flasco, ¿por qué no te ocupaste? Porque hoy se pone tu pluma, otro, por culpa de que vos no te ocupaste. Además de la cámara, que por supuesto es un sistema de prevención, ¿qué otras cosas se trabajan? Para decir, bueno, bajamos el 80% los... No es la cámara, la cámara es una herramienta. Por eso. Es el botón de pánico en tu casa o en tu celular, que advierte a un sistema de 100 móviles, que patrulla las 24 horas, a un sistema de 1800 cámaras. Ahora vos tenés botones de pánico, móviles y cámaras todos monitoreados de un mismo lugar. Un salón como este, un poquito más grande, donde todo suena en alarmas. Todo se convierte en alarmas. Cámaras que además tienen softwares. Por ejemplo, las motos que circulan con dos pasajeros, todas las cámaras las van siguiendo. Las puertas de los bancos tienen grabado un sistema por el cual cuando estaciona a alguien, para evitar una entrada, suena una alarma. Y el sector tránsito tiene que ir a sacar a ese tipo. Además, descentralizamos la justicia. Vos tenés una fiscalía en cada barrio. Además, hicimos anónima la denuncia por venta de drogas. Hoy una mujer que no conozco, me mandó del barrio San Pablo, me dijo, el viernes pasó una cosa maravillosa en nuestro barrio, yo hice la denuncia de manera anónima. Tengo el mensaje por ahí en el teléfono, después te lo muestro. Y claro, hizo la denuncia anónima, fueron y rompieron todo. Al que vendía drogas se lo llevaron de los pelos. Ahora, tenemos que hacer eso en toda la provincia. La denuncia tiene que ser anónima. Hoy, ¿cómo funciona en Tigre? La denuncia es anónima, pero nosotros nos responsabilizamos y firmamos la denuncia del vecino. La denuncia tiene que ser anónima, porque cuando vos vas a Almirante Brown, o a Montegrande, y el vecino te dice, ahí venden droga, igual le decís, haga la denuncia. No, denuncio yo, y se entera primero el que vende droga antes que el propio juez. Por lo menos en la zona que a vos te conste que mejor conocés. San Fernando Tigre creció, se estableció el tema cocina, menudeo, venta. No, 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 cocina no. Lo que tenés es menudeo, hoy planchado. Está bueno en unas escuchas que aparecieron hace dos semanas de una causa de persecución de una banda que vendía, que hacía delivery de droga. Cuando lo llaman por teléfono y le piden delivery de droga desde Tigre, dicen, no, a Tigre no vamos por las cámaras. Mira. Tapiola. ¿Eso lo tienen que usar de spot publicitar? Sí, yo en realidad trato de que la seguridad de Tigre no se transforme en un tema de campaña. Lo transformaron ahora en tema de campaña porque empezaron con que le quieren trasladar ese sistema a la provincia. Digamos, ¿viste esa cosa de creer que porque estás en campaña tenés que atacar el sistema del otro? Entonces, cambiemos en Tigre que dice, hay que pasar el COTA a la provincia. Un delirio. Acá me decía Marito que la ley de góndolas había sido, ¿no? Una iniciativa de ustedes. Sí, claro. La ley de góndolas es iniciativa nuestra. Desgraciadamente no estamos consiguiendo que se apruebe. Ahora, la ley de góndolas lo que nos da es la chance de que vos en la góndola, en lugar de tener productos en los artículos de limpieza, las mujeres que nos están viendo se van a dar cuenta enseguida. ¿Hay cinco marcas? Todas del mismo fabricante. Todas del mismo fabricante, joda. Entonces, Beto Cacela 1, 2, 3, 4 y 5 venden esa botellita de agua. Entonces, vos decís, bueno, el piso de ganancia de mi botellita de agua es 10 pesos. Esta la vendo a 20, me ganó 10. Esta la vendo a 22, a 24, a 26. Es muy difícil. Le cuesta al actual gobierno, le costó a Moreno. Y yo te quiero decir, hay que ponerle nombre y apellido a los Molinos Ríos de la Plata, a los Lever, y yo sé que por ahí, digamos, incomoda esto que digo, pero hay que ponerle nombre y apellido, porque es la forma de construir en la Argentina, transparencia sobre todo. En la Argentina, ¿tiene que haber políticos presos? Por cobrar coima. El que roba, por supuesto. ¿Tiene que haber empresarios presos por pagar coima? Sí, claro, es corruptor. Entonces, lo que tenemos que construir es una sociedad que el que paga...